Ahí fue el Circo del Sol. Más de 600 personas trabajaron detrás de escena para realizar la boda del Conde de Guevara. Desde muy temprano, el equipo de producción de Alborada se dio cita para realizar esta escena. Llegué a las 4 de la mañana, son las que las 6 y media de la tarde. Por lo menos terminamos las escenas de día y nos quedan todavía 3 escenas de noche. Vamos a trabajar básicamente como 18, 19 horas de trabajo. El llamado fue a las 5 de la mañana, son 5 y media de la tarde y todavía falta hasta la noche. Fernando Colunga, Arturo Peniche y Lucero entre corte y corte platicaban, tanto que hasta les llevaron un paraguas para cubrir los del sol, aunque la quemada fue otra. Ya, muy sensible al sol y uno que cree que estamos en invierno y que nada más no hay sol, pues hoy hizo todo el sol del mundo. Dijeron boda, habrá sol. Muéstrales también tu escote para ver. Mira. El Conde tenía que lucir radiante, pues el equipo de peinado y maquillaje le cuidaron hasta el último detalle y Don Luis no se quedó atrás. La sorpresa fue ver en la grabación a Javier López Chabelo, pues acompañó a su esposa ya que era una de las invitadas especiales del Conde de Guevara. Como tenemos una relación de amistad con Carla, las invitó a todas las señoras del grupo, de nosotros que nos juntamos una vez al mes y pues vinieron a participar en esto. ¿Y lo va a esperar hasta que termine? Porque ya llevan muchas horas grabando. No, se me levantó a las 7 de la mañana para cargarle el MCC, pero así debe ser. Fuimos testigos de que equipo de producción, staff y actores se llevan muy bien en Alborada, pues pese a que fueron muchas horas de trabajo, jamás perdieron el sentido del humor. Bien corte, ensayo. Ese mismo día, Marina y Andrés también se casaron. Charlene y José Luis Reséndez estaban felices por su boda en Alborada, tanto que les gustaría que así fuera en la vida real. Un marido como Andrés, que es hermoso, que aparte es súper atento, la adora, la ama, eso, eso sí, de ley. Una boda así, claro que se me antoja, por supuesto. Una boda con mucho amor, una boda enamorada. Sobre todo, sobre todo con mucho amor. Y yo creo que es para toda la vida, entonces hay que ser muy comprometidos en ese aspecto, y espiritualmente sobre todo. Pero ya díganos, ¿cuántos hijos van a tener Andrés? Pues yo creo que como unos 12, porque todavía no hay tele. Para la oreja, Angélica Palacios.